¡Hola! Bienvenidos a Cine Bananas, yo soy Mike, el que no tiene la almohada. Yo fui más lista, la verdad. Hoy en Cine Bananas vamos a hablar de una película muy especial que se llama... Pero primero quiero abrir mi almohada. ¡Ábrela ya! Que estoy esperando toda la semana que pasara esto. Es muy bella. Y tú no tienes una. Bajo la misma estrella. The Fault in Our Stars. Así es. Dirigida por Josh Boone. Y en el elenco tenemos a... Shailene Woodley. De Divergente. Ajá. Ansel Elgort, de La Nueva de Carrie. Así lo es. William Defoe. ¡Vaga! Pero bueno, no lo toques con tus manos sudadas. La película se trata acerca de una muchachita que tiene entre 18 años. Detectaron cáncer terminal a la edad de 13 años. Ella a partir de esa edad empieza a darle una droga experimental donde puede vivir unos años más. Y conoce... Ya empezará a chillar. Y conoce al amor de su vida. Empieza en una relación muy bonita, muy rosa, muy hermosa. Por eso es una... Ya, ya, ya. No lo empieces. Es una película muy bonita. Es que está bien padre. La verdad está... Es muy cursi, romántica. Que es un punto a favor. Yo creo que el punto más a favor de la película es el casting. Teline Woodley, Ansel Elgort, hacen una pareja muy bonita, muy charming. Que de seguro es lo que va a atraer a toda la audiencia. Aterrizan muy bien el romance y aterrizan muy bien toda esta historia acerca de su enfermedad. Cómo lidian con ello día a día. Y cómo lidia toda la gente. Toda la historia es vista a través del punto de vista de ella, ¿no? Que te están mostrando la enfermedad a través del punto de vista de una muchachita de 16, 17 años. Pero yo creo que ese punto creo que es lo que menos le ayuda. Con todo y lo comprensivo que es la historia, se queda muy corta a la hora de mostrarte lo cruel y lo no chida que es esta enfermedad. No es cierto. Claro que sí. Pero no del todo. Hay cosas súper rosa y que se consiguen muy rápidamente. Por ejemplo, la sub-drama de esta muchachita queriendo conocer a su autor preferido. Y la conocen de la noche a la mañana y lo pueden visitar. ¿Por qué tienes que estar espoleando la película? No te pego con la moda porque está todo sudado de la cara. ¿Cuántos menores le vas a dar? Va a parecer que me estoy contradiciendo, pero para lo que es, o sea, una película romántica, yo creo que está muy pulida, muy bonita. Y yo le doy, pues, ok, las cuatro bananas. Porque si me le cojo, güey, así lloro. Voy a que sea fuerte, porque esto estaba chille, chille, chille. Nos volteaban a ver, así que no lo vale, no lo vale, déjalo. Yo no lo he tocado, o sea, ni aunque quiera. Déjame, chicos. Yo no voy a dar cinco bananas, yo quiero. Yo no voy a dar cinco bananas. Muy buena opción, si andas ahorita así de manita sudada con alguien más, esta es la película perfecta. Es una película que en verdad me encantó y me conmovió y me llevó así de que a mi corazón de pollo. No olviden... Dejar sus comentarios. Aquí abajo, así es. ¿En dónde los pueden encontrar? En Twitter, Facebook, YouTube, como canal Teleport. Y, por favor, inscríbanse aquí en esta muy bonita té. Y, por favor, inscríbanse aquí en esta muy bonita té. Así es. Yo soy Mike. Y nos vemos a la próxima. Gracias por vernos. Bye. ¡O no, denle entonces o no le denle a nadie! ¡No! ¡Pues yo la agarré primero! ¡Es mía! ¡Ja! ¡Es mía!